Muy buenas a todos chicos y chicas, mi nombre es Santi López, como creo que ya sabéis, y bueno, esta vez vamos a hablar de sus noticias más importantes del día de hoy. También vamos a analizar un poquito la proyección del Bitcoin, a ver hacia dónde va, pero antes de nada, muchos de vosotros me habéis dicho que os gustaban los sorteos, así que van a volver al canal y como siempre, pues para participar en el sorteo de este vídeo, lo único que tienes que hacer es contarle con estas caritas que van a salir a lo largo de todo el vídeo, poned en los comentarios el número de caritas que han salido junto a tu billetera de la Binance Smart Chain para enviarte ahí los 5 dólares que vamos a sortear. También como requisito, tienes que estar suscrito al canal y unirte al canal de Terran que tienes abajo en la descripción, que es por donde iremos los ganadores. Así que sin más relación, dentro vídeo. Bueno chicos, hoy empezamos con una noticia basada en Ripple, ¿vale? En la moneda XRP. Ya sabéis que esta moneda ha tenido un montón de polémica en torno a cuando recibió esa denuncia directa de la SEC. Y eso provocó que la moneda realmente tuviese una corrección bastante a tener en cuenta. Pero en este caso tenemos noticias bastante positivas. Y es que una sentencia judicial ratificaría que la SEC no notificó a Ripple Labs una posible, vamos, de una posible violación de leyes. Este viernes 11 de marzo se presentó esto, ¿vale? Tras el análisis con el juez, etcétera, tal. Y una documentación judicial de la jueza que instruye que el caso de la SEC contra Ripple Labs permitiría a esta compañía utilizar una defensa de notificación justa. Ya sabéis que tú cuando estás haciendo un delito de este estilo se te tiene que notificar antes de llevarte a juicio. Por lo tanto, se están respaldando en eso, en que no fueron notificados de una manera adecuada. Y esto la verdad es que es muy llamativo. Y tras publicarse en el mercado esta notificación, vamos, subió el precio de Ripple un 15%. Y la verdad es que yo era una de las personas que creía que, bueno, Ripple ya estaba estable y que el juicio este no tenía ya mucho que jugar dentro del papel. Pero vemos que sí, que realmente que sí, que tiene mucho que ver. ¿Por qué la SEC va contra Ripple? Bueno, esto nos tendríamos que venir al 2020 y ver que la SEC demandó a Ripple Labs. Además, el motivo de la demanda indica que fue una venta ilegal de tokens, ¿vale? Ya sabéis que todo lo que se hace a nivel judicial dentro de Estados Unidos, pues se tiene que declarar y hacer de una manera adecuada. Vamos con el Bitcoin hoy, que yo creo que esto a la gran mayoría de los que estáis aquí en el noticiario os interesa. También una cosita importante, idme poniendo en los comentarios qué cosas os gustan, qué tipo de noticias queréis que traiga. Yo soy todo oídos, chicos, os quiero escuchar, quiero aprender de vosotros que el canal, a ver, siendo sinceros, ahora YouTube está jodido. ¿Por qué? Porque a nivel de las criptomonedas no le interesa a Google posicionar los vídeos de criptomonedas. Y por eso las visitas de todos los canales de YouTube se están cayendo. Ayudadme a compartir este vídeo, a darle like, suscribiros, que la verdad es que ver cómo el canal poco a poco se muere entristece mucho. Así que todo el apoyo siempre viene muy bien. Vamos, continuamos con el Bitcoin. No me enrollo más. El Bitcoin, como vemos en el diario, está teniendo velas correctivas. Tenemos velas correctivas después de este intento de superar los 40.000 dólares, pero bueno, tuvimos un retroceso aquí de varios días. Y ahora, como ya sabéis, que en fin de semana se mueve menos volumen, por lo tanto, los movimientos drásticos del Bitcoin a lo largo de este sábado o domingo no suelen ocurrir, ya debido a que los mercados están cerrados. Entonces, pues tenemos aquí velas, pues la verdad, de cambio de tendencia, que de momento nos queda aquí una resistencia que he lanzado yo un poquito especulativa, en torno a los 37.000 dólares. Ya veremos hacia dónde va el Bitcoin, pero en torno al diario sí es cierto que le queda caída. Según nos muestra el DMI ADX, ha tenido muy poca fuerza alcista, que ha sido esta vela de 42.000 dólares y nos viene retroceso. Pero sí es cierto que en el semanal aún le queda fuerza para ir al alza. Aunque estas velas que vemos aquí sí es cierto que son velas de rechazo, ¿vale? Ya veremos, en cuatro horas, en cuatro horas le queda tendencia bajista. Yo veo un rebote en torno a los 37.500, es lo que yo opino, haced vuestro propio análisis, ¿vale? Es lo que yo opino que probablemente ocurra, que ayer lo dijimos, que íbamos a estar rebotando en torno a esta media, efectivamente está rebotando, y de momento veremos hacia dónde va. Siguiente noticia del día de hoy es que la policía me amenazó para que entregara los Bitcoins, el caso de los camioneros de Canadá. Bueno, hubo un montón de huelgas en torno a Canadá debido a temas con los camioneros y se empezó a recibir una recaudación de fondos en Bitcoin, ¿vale? Unas organizaciones para ayudar a los camioneros. Realmente se recaudaron en total 22 Bitcoins, que están cerca del valor de un millón de dólares, y el hecho sucedió durante las protestas realizadas entre enero y febrero en rechazo a la obligación de vacunarse contra el COVID-19. Ya sabéis que ha habido un montón de países que se han formado este tipo de revuelos. Entonces, el caso ha derivado en una lucha de poder que se debate entre dos batallas legales, una civil y otra criminal. Ambas jurisdicciones tratan de definir quién debe controlar la parte de las donaciones, que no pudo ser repartida entre los manifestantes. Ya que cuando se hizo esa transacción de tener prácticamente un millón de dólares, se bloquearon las billeteras y no se pudo realmente llegar esa donación a las personas que tenían que llegar. Y ahora mismo estos Bitcoins que están aquí, que en total son 22, están retenidos por la parte del gobierno canadiense. Ya veremos cómo se define esto, pero es lo mismo que llegábamos ayer. Realmente la libertad del Bitcoin y las criptomonedas es un poco teórica, porque si está dentro de un exchange o dentro de una wallet que pueda ser controlada por una persona tercera y por el Estado, no estaríamos dentro de lo que viene a ser la descentralización. Así que es muy importante diferenciar estos términos. Luego, venimos aquí una noticia bastante positiva, y es que Goldman Sachs lanzará servicios con Bitcoin y Ethereum a sus inversores. Esto es algo muy, pero que muy bueno. Durante esta semana se pudo conocer que Goldman Sachs, uno de los bancos de inversión más grandes a escala global, planea lanzar nuevos servicios de criptomonedas. Se trata básicamente de un mercado de opciones de Goldman Sachs. Tiene como objetivo gestionar una cartera de riesgos para sus clientes y así aumentar rendimientos. Es decir, nos tenemos que dar con esta noticia que Goldman Sachs quiere entrar dentro del mercado cripto. Y está entrando, ya entró, y va a sacar más productos financieros en torno a esta forma de invertir. Así que muy, pero que muy positivo para nosotros que queremos adopción masiva. Luego, continuando con las noticias. Con las noticias tenemos qué tan segura será la hardware wallet para Bitcoin creada por Jack Dorsey. Jack Dorsey ya sabes que es uno de los fundadores de las principales compañías conocidas actualmente dentro de las criptomonedas, como es Square, como es Cash App, Spiral BTC, Tidal, DVD. Reveló más detalles sobre la hardware wallet y es que lo que se respalda Jack Dorsey es que dice que las wallets, bueno, las personas que tengamos un ledger lo conocemos que es un coñazo estar metiendo el pin todo el rato y lo que quieren hacer es que sea una huella dactilar. Sí es cierto que esta opinión ha sido bastante, bastante criticada por el tema de los usuarios, ya que una huella dactilar, pues qué quieres, te cortan el dedo o cualquier cosa y estás jodido. Nos tenemos que poner en las peores situaciones, siempre con las criptomonedas. Y esto es así, en cambio el pin, pues bueno, por una manera u otra realmente es más complicado de acceder. Esto es el dilema que tienen aquí para desarrollar esta billetera y bueno, tenemos aquí, admitieron que son conscientes de que tendrán que crear una alternativa para los usuarios que quieran usar esa wallet sin revelar su huella digital, ¿vale? Entonces ahí está un poquillo la confusión en torno a esta billetera. Y luego para terminar con el noticiero del día de hoy vamos a analizar un poquito cómo se han comportado las blockchains este día. Y la verdad es que tenemos el mercado muy pero que muy estable. Waves ha aumentado en su TVL un 7%, algo bastante a destacar. Y por el resto no tenemos movimientos muy a tener cuenta. Torchain ha subido otro 10% hoy. Oasis Rose ha subido un 12%, algo muy interesante. Vemos cómo Rose poco a poco va cogiendo más valor en torno a blockchains. Y sí es cierto que Songbird, una blockchain top 48, ha aumentado un 70% dentro de su TVL. Una cosa muy importante que mencioné ayer es que vamos a empezar a traer dos vídeos prácticamente diarios de lunes a viernes con el objetivo de informaros de las noticias y informaros de análisis personales dentro de las mejores criptomonedas que yo considero que pueden ser las mejores. Así que bueno, eso más que nada, el TVL total dentro de blockchains. Y si nos venimos aquí al precio, tenemos un mercado muy pero que muy tranquilito que no estamos viendo correcciones ni movimientos muy bruscos. Solo caídas bastante a poco a tener en cuenta. Aunque sí es cierto que cuando cae un poquito el Bitcoin caen mucho las altcoins. Y sobre todo las altcoins con baja capitalización, es decir las low caps. Y pues bueno, esas son las características del día de hoy sobre el mercado. Espero que os haya gustado este vídeo, espero vuestro apoyo con un pedazo de like. Espero que compartáis el vídeo, suscribáis. Recordad el sorteo de los 5 dólares, ¿vale? Poned el número de caritas abajo en la descripción que han salido a lo largo de todo el vídeo. Y sin más dilación, dadle las gracias, suscribiros, compartir, dadle a like, eso es todo. Unidnos al canal que tenemos abajo, echar un ojillo a mis redes sociales. Y nada, familia, nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y adiós. Un saludo a todos y adiós.